Hola amigos de EA Sports, son Mario Kimpe, Fernando Palomati, todos preparados para que nos metamos de lleno en esta final de la Copa Internacional Europea. Sí, una final que se nos antoja que va a ser muy pareja. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Muchísimas ganas Mario de ver este último fichaje, tanto que invirtieron de tiempo para poder llevar a un jugador que mueva el motor en la mitad. Ojalá no se haya equivocado el club a traer a este jugador porque el entrenador lo necesitaba, el equipo lo necesita y ojalá que se adapte lo más pronto posible. Por fin, Mario, se viene el debut que tanto estaba esperando el técnico de este equipo. Tanto que lo pidieron y ahí lo tienen. Ese central en la defensa que lo pedían hace tiempo. Meta, presión y recuperación de pelotas será la consigna para este equipo, una de las características del fútbol moderno. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, te desgasta porque no es posible aguantar con una presión durante todo el partido, pero sí te puede ganar el partido muy temprano si te surta efecto. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Y arranca este partido tan importante para las aspiraciones de ambos. Partido más que interesante, nos ponemos las pilas. Le va a pegar... ¡Gol! Y ahí está, nos tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. ¡Qué pedazo de gol Marito le metió toda la comba! Se requiere mucha habilidad para darle ese efecto al balón. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Gol! El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Intensión de peligro. Maxi López. Se arpa y le pega. Bien, arquero sin el rebote. Ahora está buscando apoyo. Y hasta ahí llegó todo. Los contrarios se quedan con la pelota. Se acerca zona de ataque. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Pelota pegada a la base del palo. El arquero ni en avión le llegaba. Mirá donde la clava, Mario. Es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Danilo. Excelente la reacción de la defensa. Rodrigo de Paul. Prefiere mantener la posición de la pelota y aguantar los silbidos también. Ha sido un ambiente formidable, Mario. Esta Copa Internacional Europea cada vez más está ganando una reputación de un gran torneo de pretemporada. Y yo creo que ya se va a hacer, ya va a estar instalado cada vez que tengamos una pretemporada esta clase de trofeos. Muy buena devolución. Se logra meter por la banda. ¡Gro en centro! Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Se acerca y crea peligro. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Alguien tiene que asomar a ayudarle porque si la pierden no hay vuelta atrás. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Con qué facilidad le sacó la pelota. Toca rápido y bien. El árbitro ha comprado la falta. El jugador gira para mirarlo. Y es hasta entonces que cobra. Entra el jugador y quizá tenga una. Le va a pegar y puede ser. La quiso colocar o definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Maxi López. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Y ahí el balón, de nuevo el compañero. Transporta la pelota a zona de ataque. Está para pegarle. Gigantesca atrapada de este arquero. Maxi López. Lleva la pelota a zona de peligro. No consigue robar el balón y será lateral. Esa pelota por el costado. Corta bien esa pelota. Entra el zona de peligro. Ahí va la pelota y pinta bien. Ha mandado la pelota lejos de su área. Sacó el balón, pero la pelota cae en el rival. Recibe y toca de nuevo. La tienen y le pega con un tubo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Se viene el tiro de esquina al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Interceptando el pase. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ojo, Caristo. Así resuelve el tema mandando la pelota al córner. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. No puede controlar el balón. Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Aquí puede haber una oportunidad. Un disparo muy lejano. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Se acerca y crea peligro. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Ha sido un espectacular torneo de pretemporada, Mario. Esta copa internacional europea. Igual con lo que queda de tiempo no podremos definirla. No, ni mucho menos. Tampoco la diferencia es tan grande como para que el equipo contrario no reaccione. Y está todo preparado, Marito, para arrancar la segunda parte de la Copa Internacional Europea. Sí, señor. Cuando el árbitro lo disponga, nosotros listos. Se acerca zona de ataque. ¡Buen centro! Se saca la pelota de encima. Se va ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Pelota al palo y adentro! Si era de los palos viejos, Mario, esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuántos pases buenos se ha dado? ¡Epa! ¡Esta es buena! Rechaza de puños el arquero. ¡Va a mandar el pase cruzado seguramente! Le va a pegar. ¡Gol! Para acercarse un poco. Brillante la ejecución de juego y el manejo de la pelota en este gol. Es un centro más a la bolsa, Mario, de este jugador que ha coleccionado asistencias por doquier jugando así. Es un espectáculo centrando realmente la habilidad que tiene este jugador. Es como para probarlo. Muy bien, prepararon esa jugada, Mario, para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa porque ha estado más desperto que el rival y han marcado. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque, no hay profundidad. Entra en zona de peligro. Ahí se va el espalda, se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! ¡Gol! La manda a guardar allá abajo donde el arquero no tiene lugar. Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Gol del defensa, Mario. Este es un jugador que tiene tres pulmones. Ataque y defiende de la mejor manera. Y encima hace goles. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Rodrigo de Paul. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Le pega, le pega, le pega. ¡Gol! ¡Goloso! Ha sido una gran definición. Es que ni con escalera llegaba el arquero. Qué gol que ha marcado, pero guardenlo, por favor, la metió en el ángulo. Esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más. Aquí puede haber una oportunidad. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Dos cambios son mejor que uno. Bueno, es lo que está pensando el técnico. Vamos a ver. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Aguanta la pelota, intenta reventarla y la ha perdido. Así va a abandonar el campo Mario en una lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas. Danilo. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito en la raya. Tiene una autopista por el lateral. López. No se equivocó a la hora de elegir el remate. La verdad que la idea era buena, pero yendo a la práctica, no fue nada bueno. Escapaba a toda velocidad, subido en un tren, se va directo a gol. Sin problemas el balón por el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Se van acercando, viene una oportunidad clara. ¡Viene y le pega! Se quedó sin recursos. André Lacazette ha sido traspasado al Arsenal procedente de Lyon. Se puede confirmar la nota. Aplausos señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Penal en árbitro, señalos y el manchón. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. Ha asumido mucho riesgo en esa entrada. ¿Y qué otra opción tenía el referido? El técnico que no quiere esperar para que el partido se va desarrollando de otra forma. Prefiere hacer dos cambios en este preciso instante. Y detiene el penal. Lo ha tapado de manera espectacular. Pelota que sale y el árbitro que nos dice que hay córner. Unas paradas formidables. Y eso es que nadie confiaba en este arquero. Fijate qué paradón que hizo. Lluve el córner al centro del área. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Se acerca y crea peligro. Nueve ganas de meta. Y el árbitro está pitando otro penal en contra de este equipo. Esto no cabe duda que esperan. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento a su optación, Mario. Es importante que el público te reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de la cancha. Desacapintura otro diseño. Ha llegado bien para cortar esa pelota. Se está quedando sin recursos. Lo están apurando. Lleva la pelota a zona de peligro. 10 minutos para que se termine el partido. Tiro libre y a muy buena distancia. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza. La falta, claro, pero también contundente. Y ahí le pega la pelota. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Con qué facilidad le sacó la pelota. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Gabriel Anguila. La pelota que se escapa por el costado. Isaac de manos. Buen servicio al costado. El árbitro señala un tiro de esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y a ustedes les parece. 4 minutos le suman al partido. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Hay un espectáculo, Mario. Formidable en la grada. ¿Cómo es que le llaman esto? El folclore del fútbol. Y normalmente, y sin normalmente, siempre lo decimos. Calor y color siempre baja de la tribuna. Pase la recuperación del balón. La copa internacional europea, acá con su dueño, enfrentaban muchas adversidades, como la conformación de un equipo que recién se está juntando para encarar una temporada. Esta victoria reafirma el proyecto, Mario. Sí, Fernando, realmente un campeonato bastante complicado. A lo mejor no hubiese pasado nada si no hubiesen ganado. Pero es una inyección anímica muy importante. La copa internacional europea, acá con su dueño, enfrentaban muchas adversidades, como la conformación de un equipo que recién se está juntando para encarar una temporada. Esta victoria reafirma el proyecto, Mario. Sí, Fernando, realmente un campeonato bastante complicado. A lo mejor no hubiese pasado nada si no hubiesen ganado, pero es una inyección anímica muy importante. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor, este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizada en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. Le va a pegar.